golpe de opinión columna de jesús vallejo mejía después de la descarada escapadita hawai acerca de la cual obra un elocuente registro fotográfico que circula en las redes sociales en la que nos desgobierna ha regresado para afrontar el golpe que la ciudadanía acaba de propinarle en las elecciones regionales y locales del pasado domingo pese a que él mismo y sus ascandiles tratan de restar la importancia al veredicto popular los hechos son tosudos y no es posible minimizar sus alcances es claro que colombia no quiere el castro chavismo que pretende imponernos el actual inquilino de la casa de nariño todos somos conscientes de los problemas sociales que nos aquejan y la necesidad de superarlos adecuadamente pero las fórmulas ruinosas que ofrece el desgobierno actual no convencen a la mayoría nacionales no es satanizarlo al capital como se logra mejorar la suerte de los menos favorecidos por la fortuna con la prédica del discípulo del genocida Mao Zedong que ocupa la presidencia en contra de la libertad económica y en pro de la estatización del sector productivo lo que lograremos es multiplicar la corrupción y la miseria así lo ha entendido el electorado y por eso los comicios recientes muestran que se inclina hacia lo que con cierta impropiedad se denomina como el centro y la derecha es decir unas tendencias moderadas en la orientación estatal el desgobierno que nos rige tiene básicamente dos alternativas frente a los resultados electorales la primera consiste en perseverar en unas líneas de acción que dividen al país y suscita rechazo a una mayor parte de las comunidades la segunda lo invita a corregir el mal rumbo que trae y buscar la concertación con los gobernadores y alcaldes recién elegidos que representan la voz de las regiones y aspiran a que se les escuche con respeto y buena voluntad hay un ejemplo histórico que mutatis mutandis ilustra sobre este provechoso camino el presidente miterran elegido por los franceses en 1981 puso en marcha un ambicioso programa socialista que fue rechazado a la postre por la ciudadanía en 1986 cuando se votó por una coalición de tendencia guaujista liderada por Jacques Chirac miterran llamó al gobierno de Chirac dando lugar hacia el fenómeno que se llamó la cohabitación que duró hasta las elecciones de 1988 y tuvo que repetirse a raíz del triunfo de la oposición en 1993 esta vez con Valladol como primer ministro aunque la cohabitación en francia no ha estado exenta de dificultades ha traído consigo el buen efecto de favorecer la gubernabilidad y esto es lo que necesita colombia con urgencia hoy en día como acaba de observar los gobernadores del meta no nos corresponde estar metiendo el hocico en los problemas de otros países sino aplicarlos a resolver los propios que son graves en demasía en lugar de soñar con convertirse en un líder intergaláctico el que nos desgobierna debería esmerarse en manejar con buen criterio las circunstancias que nos apremia no sabemos qué rumbo tomará el país en los tiempos venideros hay oportunidades propicias para el entendimiento entre los diferentes sectores políticos pero dado el talante egocéntrico y pugnás del que nos desgobierna las cosas podrían empeorar hay que agradecer el respiro que nos han brindado la providencia con los resultados electorales en en comento pero es necesario seguir rogándole para que le el endemoniado que nos manda recapacite y no siga arrojándonos hacia el caos